El 24 de julio recordamos el nacimiento de Linda Carter. Nació el 24 de julio de 1951. Linda Carter es una actriz y cantante estadounidense de padre estadounidense con ascendencia irlandesa y madre mexicana. Es conocida por su interpretación de la Mujer Maravilla en la serie de televisión del mismo nombre, la cual estuvo en transmisión de los años de 1975 a 1979. Linda Carter entró en un concurso de belleza local y alcanzó la primera fama a nivel nacional, ganando el título de Miss Mundo Estados Unidos en 1972 representando a Arizona, lo que le dio el derecho de representar a los Estados Unidos en el concurso de Miss Mundo en el Royal Albert Hall de Londres, donde logró clasificarse entre las 15 semifinalistas. Su carrera como actriz no despegó, hasta que protagonizó la serie de televisión Wonder Woman. La serie duró tres temporadas. 42 años después de terminar su papel, Linda Carter continuó siendo identificada como la Mujer Maravilla, siendo esto tan cierto que ha sido difícil para productores encontrar la candidata apropiada para dar vida al personaje en sus secuentes producciones abandonadas. El último intento fue en el año 2005, antes de la reaparición del personaje en la película del año 2016, Batman y Superman, Dawn of Justice, y su película propia del año 2017. El 11 de septiembre del año 2011 hace su aparición por primera vez en la televisión mexicana durante el show dominical La Academia, producido por TV Azteca, en el cual cantó Let the God Stains Roll, acompañada en el coro por algunas alumnas. En el año 2018, Carter reconoció haber sido acusada y violada durante su carrera, aunque evitó mencionar al presunto autor y en qué circunstancias ocurrió el hecho. Sin embargo, advirtió que el sujeto ya ha sido acusado por el movimiento Me Too. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Linda Carter, recordando la fecha de su nacimiento este día 24 de julio.